Se que un día te dije que jamás iba a fallarte Pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy Y es que más que curarme estas drogas solo logran enfermarme más Que te extraña que mañana pueda ser un poco peor Seré frío, pero honesto Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Hoy nací enamorado, en verdad nunca lo he estado y no Es que no creen en el amor, simplemente así soy Si decir mañana es predecir y decir perfecto es mentir Por qué no mejor sentir estos labios, estas manos Que no paran aunque estoy tan débil De intentarlo y fallar tanto Las marcas en mi corazón dicen que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Enjel de la guarda Aguarde tu cama No envía cuidarte Por tu piel alejarte Para siempre de mí No envía cuidar Y no me arrepiento de nada que hice Ayer me arrepiento lo que pude haber hecho Haber dicho y ya no podré hacerlo jamás No puedo prometer un poder entre mis Ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que digo esta noche Esta noche soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Y el gel de la guarda Aguarda en tu cama No envía a cuidarte Por tu bien alejarte Para siempre de mí Y el gel de la guarda En tu cama Amén.